Hoy preparamos mojar al horno, súper fácil, deliciosa y lo mejor de todo sin ensuciar la cocina. Vamos al paso a paso. Y lo que tenemos que hacer es un adobo. Este adobo es muy sencillo. Vamos a integrar dos dientes de ajo, una cucharadita de sal, dos cucharadas de vinagre. Es vinagre blanco, dos cucharadas de aceite, el de su preferencia. Media cucharadita de pimienta y un cuarto de cucharadita de orégano seco. Este adobo alcanza para dos mojarras de por lo menos 250-300 gramos. Las vamos a dejar marinando una hora antes de la cocción. Luego las vamos a cubrir con las hojas de plátano ya asadas, que queden bien cubiertas. Yo le pongo doble hoja. Y luego las vamos a llevar al horno a 180 grados por 30 minutos. Las destapamos y las dejamos 5 minutos más para que se doren y quedan deliciosas.